En una peluquería, solía llegar un señor, observar la cantidad de gente que esperaba a turno, los contaba, ocho, uy, vuelvo después jefe, como quiera, y no volvía más, a los pocos días venía otra vez, contaba, uy, se no haga, uy, qué barbaridad, bueno, vengo después nomás jefe, cuando quiera venga, se iba, y no volvía, y así siempre, entonces un día el peluquero le dice al ayudante, este tipo debe ser enfermo, debe ser loco, se debe olvidar de las cosas, no sé, porque viene, cuenta, en vez de esperar el turno, cuenta y se va, la próxima vez seguí, lo dice, a ver, por ahí está internado y nosotros no sabemos, se sienta acá y me agarra la navaja, la próxima vez viene y cuenta, después vengo jefe, cuando quiera, le dice, le dice al otro, sí, lo sigue, lo sigue, saca la chaqueta del ayudante, el peluquero y lo sigue. A la media hora vuelve, dice, y, y, todo es intrigado, de lo más raro jefe, mire, se salió de acá, fue a la bombonería, compró bombones, fue a la florería, compró flores y se fue a su casa, no es que es loco, no es que es loco, venía a contar las cosas, y dice, ir a comprar flores y bombones para llevarle a la mujer, no, perdón, usted no me entendió bien, dice, lo puedo tutear, sí, se fue a tu casa.